El proyecto Futura de Santa Elena Digital, que lleva a cabo la prefectura, continúa beneficiando a más estudiantes de colegios fiscales y fiscomisionales de la provincia. En esta ocasión, el Colegio Dr. Luis Seller y Avilés del Cantón y la Libertad fue el escogido donde alrededor de 2.600 dispositivos móviles fueron entregados. Mi hijo acaba de obtener lo que es la tablet, muy agradecido, porque ahora que las clases son virtuales, pues es de mucha ayuda. La situación está muy difícil, entonces pues en realidad es una ayuda para nosotros como padres, para los dos hijos que puedan acceder a lo que es a las clases. Más que todo para los niños que tienen dificultad, que no tienen internet y poseen de una tablet, un celular. Ya ahorita ya todos quedan con sus clases virtuales y contentos. En el axo de 42 días se prevé la entrega total de 42.000 tablets, llegando así a todas las comunidades y sectores barriales de la provincia. Y agradecemos esta obra que es de gran ayuda, de gran ventaja, porque hay niños que en realidad no tienen, es de gran ayuda y muy útil para cada uno de ellos. En el caso de que yo tengo dos hijas y como están en horarios distintos, ellas podrían dar la facilidad de prestar. Gabriela Benítez, del barrio Rocafuerte y madre de familia de la institución, destacó de la importancia del proyecto, ya que ayuda a sus hijos a poder continuar con sus clases virtuales. Desde la provincia de Santa Elena, Naomi Macías, Fusión Informativa.